Esta mañana, lamentablemente, falleció Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. Tenía 75 años de edad. Su hijo, Ricardo González, confirmó la muerte de su padre. Ricardo González Gutiérrez Cepillín había sido hospitalizado el pasado 27 de febrero para una operación de emergencia. Su salud se complicó desde la tarde de ayer domingo, cuando ingresó a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía. Esta mañana, su hijo informó que tenía, además, padecía cáncer, uno que se lo habían detectado recientemente. El llamado payasito de la tele tuvo que ser intervenido de emergencia en el corporativo hospital Satélite. Y durante la cirugía, que duró nueve horas, le implantaron ocho tornillos y dos varillas en la columna, debido a que se había lastimado cuando bajaba una escalera. En sus últimos dos años estuvo varias veces delicado de salud, teniendo un total de 15 infartos, llevándolo varias veces al hospital. Ricardo González Cepillín nació un 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Y pues era un personaje, lo fue, durante la década de los 60 y 70. Inició su carrera muy joven, fue durante 50 años, interpretó el papel de Cepillín, un payaso y cantante infantil, conductor de televisión, actor, en fin, pues ya una pena de verdad que haya fallecido Cepillín. Para muchas generaciones, pues sin duda un referente del entretenimiento para los niños. Estudió odontología, fue odontólogo de carrera y se pintaba la cara justamente para que los niños no le tuvieran el momento, cuando no le tuvieran miedo en el momento en que les arreglaba los dientes. Y fue justamente en la facultad de odontología donde estudiaba cuando se llevaban a cabo las campañas de higiene dental dirigidas a los niños y eran transmitidas en el canal 12 de allá de Monterrey. Y de ahí nació finalmente el personaje que durante tres años, del 1977 a 1980, se dio a conocer con todo su esplendor por el programa de televisión que tuvo en Televisa, donde trabajó durante muchos años. Descanse en paz, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. Descanse en paz, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín.